Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, ya hemos tratado antes el tema de Afganistán en nuestro programa, ahora de nuevo gobernado por los talibanes. Sabemos que es un país fragmentado, en muchos aspectos. Por su topografía, primero, con su cordillera principal, el Indokush, que se extiende a lo largo de toda su geografía, noroeste, suroeste, y hace difícil, en realidad, la comunicación entre los varios puntos. Además, por sus etnias, que son distintas, con las que ellos se identifican más que con ese sentimiento de pertenencia a lo que es un país, en este caso Afganistán. Ellos se identifican más con el grupo, facción o tribu a que pertenezcan, que pueden ser los pastunes, que son la mayoría, los tallicos, los azaras, los uzbecos, los baluchis, entre otras. Hay otras que también son minoritarias. A su vez, estas tribus o facciones tienen su propia lengua, aunque los idiomas oficiales son el pastún y el darí. Bueno, pero parece que los afganos no se sienten afganos, sino musulmanes, y una parte importante de ellos apoyan una interpretación con mucho rigor del islam, según los vínculos con el grupo étnico que tengan. Entonces, yo quisiera discutir en este programa sobre cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno talibán, por un lado. Otra pregunta sería, ¿por qué la comunidad internacional tiene tanto interés en este país? Sabemos que es un país muy rico, que no explota sus recursos naturales. Y otra pregunta es si se sustituirá la economía basada en el cultivo de opio, que es la base de la heroína, que es el mayor proveedor, es Afganistán en el mundo del opio. Por ejemplo, también hay mucha minería ilegal, hay cobro de peajes entre las regiones. En fin, hoy nos acompaña el licenciado Emil Chireno, abogado, director del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales. Ha sido durante tiempo, es catedrático universitario y es asesor en materia internacional de distintos organismos nacionales e internacionales. Bienvenido, Emil. Un gran placer compartir y aprender, porque me encantó la introducción. Creo que es muy apropiada para el público. Para que tú, para ponerte la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí que tú te explayas. Mira, Emil, como yo decía en esa introducción, a mí me llama tanto la atención este caso de Afganistán, un país sin salida al mar, tan montañoso, ojalá los amigos se metan a ver los videos de Afganistán, ya que no les voy a recomendar que se vayan en avión a hacer turismo allá, ¿verdad? Tantas facciones distintas. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué será de la mujer ahora? Pero también digo, a eso es lo que ellas están acostumbradas y muchas también están contentas. Es una realidad muy compleja. Sí, ciertamente. Dame tu punto de vista y qué tú crees que va a pasar con este nuevo gobierno talibano. Bueno, yo creo que hay que empezar a hablar un poquito de Afganistán visto desde los, desde el prisma de los Estados Unidos y de Occidente. Exactamente. Porque nosotros lo que de ese país conocemos es producto precisamente de esta operación militar que ya tenía más de 20 años, desde el 2001, y que marcó mucho la política exterior de Occidente porque fue un punto unificador en su momento. Recordemos que Estados Unidos no fue solo cuando entró. Claro. Hubo una coalición y la OTAN estuvo siempre ahí. Que se dice Estados Unidos, no fue Estados Unidos solo. Solo, aunque fue el mayoritario, el mayor socio militar, pero no fue el único. Entonces, ese punto de encuentro que Afganistán constituyó entre las voluntades políticas de Occidente se dio en ese momento porque Afganistán se había convertido en un paraíso para los, para células de grupos terroristas que entrenaban allá y ese todo ustedes ya la conocen. Ahora, a mí me parece interesante que Estados Unidos pareciera que no aprendió muchas lecciones de otras campañas militares masivas. Sí. En el sentido de que la democracia y las instituciones no se construyen con pólvora, con misiles y con botas en el terreno de manera permanente. Algunos analistas americanos en su eterno nacionalismo, porque recordemos que hay muchos analistas y muchos americanos que creen mucho en el concepto del excepcionalismo de los Estados Unidos, de que somos algo único en la historia y la grandeza y tal. Pero en toda esa grandeza americana, ellos parece que a veces se dejan de lado y se le olvida el hecho de que no hay potencia militar ni económica que pueda construir una cultura donde no existe. Por eso, cuando uno se va a las ciencias sociales y uno ve si deben o no existir precondiciones para que surja una democracia, hay muchísimos trabajos que hablan de lo que tiene que existir antes de él. Y esos son procesos orgánicos. Son tantas cosas. Y son procesos orgánicos que toman tiempo. Entonces, quizás el objetivo inicial de derrocar al Talibán y de hacer que Afganistán no fuera un paraíso para Al-Qaeda se logró pronto. Se logró en dos años. Ahora, la idea que la inteligencia americana procreó y siguió alimentando por todo este tiempo es que era posible construir ahí un Estado y una nación completamente diferente a la que ellos encontraron. Pero, ¿por qué se quedaron? Porque en realidad nunca estuvieron por construir esa nación supuestamente democrática en un país donde la democracia no se entiende como un concepto bebible. Eso tuyo, analizándolo desde aquí y con sentido común y a posteriori lo entendemos, pero allá eso no se entendió. Se creía que era posible. Y eso obviamente fue una visión falaz de la realidad porque fíjate que no había una tal democracia. De hecho, mucha gente se le olvida que el que era presidente que salía huyendo, el Asher Afghani, que publicaba libros hablando de cómo construir Estados, de la fortaleza de las instituciones, un estadista en papel el tipo. Ah, pero yo no me sabía esa parte. Sí, él tiene TED Talks. Uno lo puede buscar en YouTube, Asher Afghani, y él tiene TED Talks y un libro en Amazon que se vendió muy bien, hablando de cómo se construye un Estado. Fantástico, es muy fácil. Sí, claro, mucho bla, bla, bla. Pero en la práctica, la realidad fue otra. Ese señor, cuando llegó al poder, llegó en unas elecciones que participaron menos de dos millones de personas, en un país que tiene casi 38 millones. Entonces, obviamente, no hay una legitimidad democrática. ¿De qué abstención dos millones de personas participaron? En el proceso electoral. Miedo, intimidación, falta de interés. Las razones yo las desconozco, pero fueron dos millones. Entonces, no me digan a mí que estamos hablando de una democracia con esa legitimidad. No la hay. Entonces, Estados Unidos creo que fue miope en eso, uno. Dos, yo creo que la historia a veces parece tener ciclos y repetirse porque Afganistán, por algo le llaman la tumba de los imperios. Claro, claro. La topografía. Primero los griegos, los romanos, Alejandro Magno, después los rusos, después... Hasta Jen Hiscan pasó por ahí. Ah, sí, también. Que hay, hay, uno de esas tribus son, se dice que son los... Descendientes. Bueno, entonces pasó todo al vivo y nadie logró nunca controlar. Y yo creo que la razón principal es el tema, que tú lo dijiste al principio, geográfico. Geográfico. Esa orografía tan irregular, regiones súper aisladas y ese mix cultural que hay, porque Afganistán también estuvo en el medio, si se quiere, en el mundo antiguo de Oriente y Occidente. Era como una ruta obligada. Eso hace que sea un país rico culturalmente, ultra variado, pero al mismo tiempo con muchas personas que no necesariamente interactúan entre ellas históricamente. Por eso es que no se construye un concepto de identidad nacional que podamos decir que sea transversal. Eso no existe. No existe. Hay identidades locales. Y parte del problema, que ahora analizan los expertos, porque de nuevo, como decía Nancy Nicolás Tales, todo tiene, todo es explicable retroactivamente. Claro, es muy fácil. Cuando uno mira para atrás, siempre se puede explicar. Es muy fácil. Pero ahora, los conocedores de la materia, entre comillas, dicen que la forma en que se administraba ese país era esencialmente una agenda política particular impulsada desde Kabul, con el apoyo americano y desde Kandahar, las principales ciudades, sin ningún tipo de consideración sobre los asuntos locales, ni la lengua, ni las prioridades. Y eso hizo que los propios cuerpos castrenses fuesen tan desunidos. ¿Por qué? Porque la lealtad de primero son tribales y regionales y luego son nacionales, porque no hay ni identidad nacional. Pero ese es un error Garrafal y no tan difícil de predecir hace 20 años. O sea que, no sé, porque fíjate que también, si nos vamos a eso, cuando estaban aquí los franceses, los haitianos, y se armaron para la revolución, y o sea, en el 1844, por ahí, las facciones eran de dominicanos y eso hizo que no lucharan contra los haitianos. O sea, es algo, y pongo este ejemplo porque es nacional. O sea, que eso no es algo nuevo y que ellos no vieron. Y que uno creería que Estados Unidos, con toda la experiencia y toda la... Pero bueno, lamentablemente eso no fue el caso. Hay siempre intereses importantes en términos económicos. A mí no me gusta la conspiranoia, pero no es conspiranoico. Lo dijo Eisenhower hace más de 60 años entender que en Estados Unidos hay un complejo militar industrial poderoso. Y eso depende mucho de que existan conflictos militares, porque ¿quiénes son los que se suplen? Son los propios americanos que suplen a su ejército. Se dice que fueron los únicos ganadores, los vendedores de armas. Sí, correcto. Pero también de otros países, no solamente de ellos. Sí, 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 porque había también tropas aliadas y los talibanes también compraban. Claro. Todo el que vende armas le gusta la guerra. Exacto. Costos, dos trillones de dólares, usando la escala de ellos. Una cantidad absolutamente impresionante para el contribuyente norteamericano y para cualquier persona. Yo aburrido el otro día, porque estoy escribiendo un artículo sobre Afganistán que la práctica privada me ha dejado inconcluso. Yo lo último que recuerdo haber escrito en el último parra, fuera buscando como una forma de que el lector pudiera entender la magnitud de ese número. Exacto. Ay, a mí, tú sabes que a mí esos números me, yo digo, me quedo como buscando una referencia. Una referencia. Bueno, pues yo la referencia que más fácil pude idear fue la siguiente. Si uno suma el PIB de Brasil, de Argentina, de Colombia y de Chile, uno tiene un poquito más de lo que Estados Unidos gastó. Wow, Dios mío. Eso es mucho dinero. Cuatro países. Eso es mucho dinero. Y las principales economías latinoamericanas. De las principales. De las principales. Correcto. Entonces, ahí uno dice, wow, esto la verdad es que era una cantidad absurda de dinero. El ejército solo miles de millones de dólares, como 89 mil millones. Y no solamente eso, pérdida, dos mil y pico de efectivos. Sí, las humanas son muy tristes. Entre militares norteamericanos eran poco menos de tres mil. En total, cuando se incluyen a los contratistas, porque acuérdense que hay mucha empresa que apretan servicio en la guerra, suben como cuatro mil y tanto, pero los afganos, eso da pena. No, no, los afganos eran cientos de miles, los que murieron en 20 años. Ahora, entonces, muchos comentaristas y analistas dicen que Trump fue muy ligero en decir que, aunque ya lo había dicho Obama, en decir que salían de Afganistán, pero ¿de qué valía quedarse más cuando no se estaba haciendo lo que debió haberse hecho? La salida yo creo que era inevitable. Era inevitable. A la gente lo que le molestó, y yo me incluyo en ese grupo, es pedir que invitaran al Talibán a Can David, como hizo Trump. O sea, que, por Dios, o sea, ¿qué grado de legitimidad tú le estás dando a un grupo de 75 mil hombres que sabemos lo que son? También como que eso, pero hay un punto cierto en que había que retirarse. Yo creo que los americanos, como todos, que lo politizan ahora en estos días, Trump usó eso como una herramienta política. Y esto lo están usando lo mismo. Lo mismo. Ellos son todos, todos son responsables. Aquí, Afganistán no es un asunto demócrata y republicano, un asunto americano, porque lo inicia un republicano, lo exponencia hasta el tope. Un demócrata que fue Obama, de hecho, en el punto donde más soldados habían en Afganistán fue durante la administración Obama, la segunda, que llegaron a 138 mil soldados en un momento, eso fue Obama. La continúa, entonces, Trump, aunque promete y promete y promete el retiro, pero él duró sus cuatro años de gobierno. Claro, claro. Entonces, este, el error que cometió, en mi opinión, Biden, no fue honrar el compromiso asumido, sino hacerlo logísticamente, pareciera, yo no soy experto, como mal planificado. O sea, eso debe de muchísima gente colgando de aviones. Ay, del avión, eso fue muy triste. Que no habían sacado a los civiles y que los militares, o sea, como que yo siento que ahí hubo un lapsus de planificación en cómo era que íbamos a hacer este asunto, como que se vio muy... Se quiso hacer más rápido de la cuenta. Sí, sí, se vio feo eso. Eso no se vio... Y yo creo que eso no va a tener ningún impacto significativo en la popularidad de Biden, pero sí tiene un impacto en la imagen de un presidente eficiente, de un presidente tecnócrata, de un presidente moderado y ponderado en la forma en que hace las cosas. Sufre su imagen porque se vio que esto fue una decisión rápida, impulsiva, no planificada y con una ejecución muy triste, muy pobre. Y a pesar de esa reunión en Camp Davis con Trump y todos los acuerdos... Que él lo ofreció, pero no se dio, recuerda. Sí, sí, pero se hicieron acuerdos. Se hicieron acuerdos, sí. O sea, no se dio físicamente. A pesar de esos acuerdos que se hicieron y posteriores de un gobierno moderado y todo esto, yo no veo que están dando visos de tal moderación. Bueno, yo pensé, y esa era mi apuesta original, y yo todavía tengo una tesis con eso, de que sí va a haber un poco más de moderación que antes. ¿Por qué yo pienso eso? Porque eso es una necesidad existencial para ello poder legitimarse en el poder. Estos tipos, vamos a tener algo claro, eso no es un tema religioso como la gente cree, eso es un tema político. Y que utilizan la religión. Claro, porque si fueran religiosos y fueran coherentes, ellos no dijeran que China es su principal aliado, porque si el islam es tan importante y la persecución de las minorías musulmanas es una causa para ti de guerra, ¿cómo tú puedes hacer de China, un país al que yo respeto mucho, pero recordemos lo que está pasando con los oigures, tu supuesto aliado principal. Claro, claro. La religión no es el tema, es el poder. Entonces, como no es la religión, es el poder, para mantenerte en el poder tú necesitas tener un cierto grado de legitimidad. Y para tú tener ese grado de legitimidad, las atrocidades, tú no puedes hacerlas tan abiertamente, ni ni gobernar como tú gobernaste en los noventa. ¿Por qué? Porque precisamente por la forma en que ellos gobernaron en los noventa, llegaron a un punto de aislamiento tal que tuvieron que salir. Entonces, si ellos son inteligentes y aprendieron de sus propios errores, ellos no van a convertirse en demócratas de un día para otro, no se van a convertir en defensores de los derechos de las mujeres de un día para otro, no van a ser tipos súper moderados de un día para otro. Pero yo creo que si uno lo compara con lo que hubo en los noventa en Afganistán, ahora vamos a tener una versión mucho más ligera de lo que se vivió en ese momento. Y esto no es una apología para el Talibán, sino un análisis que yo trato de que sea objetivo. Sí, 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 frío. Vamos a ver si es verdad, porque como tú muy bien dices, aunque esto es algo político y la política es lo que prima y se utiliza la religión como en tantas otras coyunturas de la historia, también es cierto que son, que son unos islamistas a rajatabla. Sí. Entonces, a veces esa política se nubla cuando es la parte religiosa y nos acordamos que ahí los pastunes son, creo, tú me lo vas a aclarar en el próximo segmento, son los más extremistas islamistas o dentro de las otras facciones, porque por ejemplo los tallicos nunca han sido, que son la segunda, una minoría pero de segundo, nunca han sido gobernados por los talibanes. No vamos a la pausa y volvemos con esta discusión. Volvemos. Amigos, estamos con Emil Chireno y hablamos sobre Afganistán. Decíamos en la pausa qué tan conocidas son, cuestiones sencillas, como por ejemplo cifras. Yo le preguntaba a Emil cuántos pastunes serán, será un 60%, un 70%, no estamos seguros, no hay esas estadísticas, esas imágenes y la verdad es que en una sociedad así, ni siquiera se sabe, y es una pregunta, Emil, qué tan ciertas, tú me comentabas en la pausa que te hemos adelantado aparentemente porque incluso hay protestas de mujeres y en otro momento hubieran sido aniquiladas ahí mismo. Pero también no sabemos, no sabemos si se reprimieron o algo así. Yo, de que hay represión la hay, pero si hubiese sido una ejecución instantánea, uno sí se entera, porque volvemos al punto de la tecnología, que es lo que hablamos ahora. Es cierto que ese país, a pesar de que no era, no es lo que los americanos pensaban que era, porque fíjate cómo se desmoronó en cuestión de días, sí son ciudades donde hay muchas personas occidentalizadas. En 20 años hay una generación completa que nació y conoció completamente la libertad de andar como ¿Y hay internet allá, por ejemplo? Hay internet, sí, hay buena comunicación, hay muchas personas con teléfonos celulares. Entonces yo creo que ya no estamos en una época donde tú puedes ejecutar en la calle con una ametralladora, una cantidad de manifestantes sin que eso nadie lo sepa en ningún lugar del mundo. Eso es casi imposible en esta época. Eso es casi imposible. Además tienen otro tema que mucha gente no pondera y que me hace a mí pensar que van a tener que moderar un poco. Las estimaciones sobre cuántos miembros tiene el ejército del talibán son muy variadas, pero el estimado más constante es que hablamos de entre 75 mil y 125 mil hombres. Eso lo he oído, sí. Ese es un número que en un país que se estima tiene algunos 38 millones de habitantes, es píjrico. Píjrico. Entonces ellos no tienen una clase lo suficientemente formada profesionalmente para administrar un país. De hecho, los formados salieron. Tengo entendido que se fueron todos. La mayoría de los buenos se han ido. Y por eso es que ellos se han mantenido constantemente diciendo no se vayan, lo necesitamos, bla, bla, bla. ¿Ellos dijeron no se vayan? Sí, varias veces he visto yo comunicados en ese sentido. Yo pensaba que ellos al contrario, sí querían que se fueran. No, 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 no. Lo primero que ellos dijeron fue, antes de que salieran los americanos, aquí se le va a respetar sus derechos al que trabajó con los americanos. Me dio cierto eso porque han matado a varios intérpretes, pero dijeron eso. Aquí se le va a respetar el derecho a las personas y los puestos de trabajo que tienen y lo necesitamos. Necesitamos ustedes. Es un gran paso entonces. Es políticamente inteligente eso. Entonces, precisamente por esa necesidad de personas formadas, que son las que tienen más inclinación hacia la libertad, más resistencia hacia la opresión. Por eso es que yo creo que va a haber un grado. Tiene que haber. Claro, claro. Porque eso o no existe el Estado. Claro, porque yo no sabía el dato que ellos estaban diciendo que no se fueran. Yo creía que se habían ido, precisamente porque ellos no les importaba y preferían que se fueran para pescar en ríos revueltos y poder hacer, pues, si lo hacían mal, que no hay quien lo haga bien. No, no, no. Pensé que era ese el caso. No, no, no. La idea de ellos era real y efectivamente. Ahora bien, Emil, como tú has dicho, entre 75 mil y 150 mil efectivos del ejército talibán, ¿cómo tomaron todo Afganistán de marzo aquí? O sea, de marzo aquí no menos, mucho menos. Esa pregunta vale un millón de dólares. De nuevo, en el postmortem, los americanos están ahora alegando teoría. Nadie tiene una explicación completamente concreta. Escuché algo el otro día que me dejó pensando y fue una entrevista que le hicieron a un académico del talibán, porque hay académicos en el talibán, increíblemente, que decía, le preguntaban eso, que por qué eran tan temidos los talibanes y cómo era posible que el ejército afgano mejor armado, con tecnología de punta, con el apoyo aéreo de la fuerza aérea más letal y avanzada del mundo, cómo es posible que se vivían imponiendo. Él decía, bueno, ellos luchan por dinero, nosotros luchamos por la fe. ¿Te fijas lo que te decía ahorita? Eso decía él y eso me dejó pensando, porque eso te hace entender que uno de los elementos importantes de los cuerpos castrense, para que sean efectivos, aparte de todos los equipos y eso, es el sentido de identificación que uno tiene con la causa. Ahí viene el tema de la identidad nacional. Si usted es un soldado americano, usted cree en Estados Unidos, en su país, en la democracia, ta, ta, ta. Pero en Afganistán, al no existir una verdadera identidad nacional construida por el gobierno que salió, eso se reflejaba en los cuerpos castrense. O sea, había muchísimas historias de un hermano que de día estaba con el ejército y el otro hermano de noche trabajaba con el talibán. Historias de un puente que volaban el talibán y el que lo reconstruía le decía que el que lo estaba volando era un hermano de él, que le pagaron para que él no lo hiciera. ¿Sería cierto? Parece que sí. Parece que sí, porque yo escucho muchas anécdotas y una de las que más me dejó pensando fue la de un tipo, el nombre se me escapa, ahora escribí un libro que se llama The Afghanistan Papers, que salió hace como dos semanas, yo termine la semana pasada, es un libro corto, donde lo que él vivió, él era soldado de los Estados Unidos, se fue a vivir a Washington, le escribí un libro de lo que él vio y él decía en el libro que había muchas anécdotas como esa, de que él conocía personas en una aldea que eran del talibán, lo metían preso y lo golpea y la cosa. Es la única explicación de que esto hubiera ocurrido tan rápido. Sí, que se desmoronaba tan rápido, o sea que no había un ejército. Y volviendo a lo que tú dices, Emil, fíjate en la importancia de lo intangible, como lo de la identidad, la identificación, en un momento donde casi todo es material que vivimos y que lo que queremos es acumular, 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 o quieren muchos, la importancia de lo intangible y de no trabajar ni siquiera por dinero, en un país tan grande, tan diferente, es que ni siquiera allá, aquí también, o sea, cuando trabajamos por una convicción, es que el resultado es muy diferente y mucho más si es un ejército, a cuando trabajamos por, porque te paguen. Porque te paguen, eso es cierto, pero obviamente, todos los ejércitos tienen que funcionar porque le pagan, aparte de que hay un elemento, lo que pasa es. No, de hecho, no le pagaban muy bien, también eso influía, y entonces tenían que tener otro trabajo, entonces eran agricultores y soldados, así no se puede. Y no le daban suficiente equipo, ya llegó un punto el asunto donde los generales del propio ejército le vendían las armas al talibán por la izquierda para hacer dinero, un país muy corrupto. De hecho, a mí me sorprendió mucho saber, no sabía yo, que el presupuesto de defensa de Afganistán era más grande que el tamaño de la economía formal, por las inyecciones de capital que los americanos hicieron en 20 años. Eso creaba una distorsión enorme, porque el único lugar donde había mucho dinero y el dinero no paraba, era en lo militar, entonces todo el mundo quería ser militar. Aunque hiciera otra cosa. Claro, para tener acceso a cosas que pudiera vender y tal, tal, tal. Mira los soldados, yo escuché muchísimas veces, 300 mil soldados afganos, ah no, porque ganaron ya. Sí, claro, eso se oía muchísimo. En papel, porque ahí, yo creo que los dominicanos aprendimos de los afganos, con el tema de la botella en los cuerpos catrense. Sí, claro. Muchísimas botellas, generales cobrando, como pasa aquí, cobrando en nombre de muchísimos soldados. Entonces, era un país, era un estado que tenía la fachada de tener instituciones que funcionaban, pero indudablemente era una sanguijuela. Era de papel. Que dependía mucho del contribuyente norteamericano. Entonces, tú has tocado el punto medular. Si el tamaño de la economía en total era menor que lo que inyectaba el ejército norteamericano y de la OTAN, ¿cómo va a sobrevivir ese país sin eso? Ahora bien, volvemos a lo que yo decía en la introducción. Tenemos el opio, tenemos también muchísimas piedras preciosas, entre la pila azul y que a mí me encanta esa piedra azul. Tenemos también los cobros de peaje, pero que es ilegal. Y la minería que ellos hacen es de una forma ilegal. ¿Cómo tú, como analista internacional, visualizas qué va a pasar en la economía? ¿Cómo ellos van a manejar esa parte? Esa es una pregunta interesantísima. Yo creo que la más, de todas, es la más interesante. Yo te voy a decir lo que está pasando y lo que yo creo que va a pasar. Lo que está pasando es que ahora hay una crisis enorme. La moneda se ha devaluado mucho. La ayuda extranjera directa representaba más del 80% de los ingresos del gobierno. O sea que saliendo los americanos y las tropas de la coalición, los americanos les congelaron las pocas reservas de moneda dura que había fuera. El país está malísimo económicamente. Y si tú no produces nada exportable para generar moneda dura, tú vas a seguir en crisis. Entonces sí va a haber un incremento obligatorio en el tema de los ilegales, del opio y de las drogas. Pero ellos a lo que están apostando realmente, que es donde está la mayor riqueza, es a la minería. El tema con la minería es que para que la minería sea viable para el desarrollo, aparte de los efectos medioambientales, tiene que haber un alto grado de estabilidad y de seguridad. Porque la minería necesita estabilidad. Y no puede haber conflicto. Porque no puede venir inversión extranjera. Entonces, yo por eso digo que para que esa economía pueda apostar a la minería como su fuente principal, el reto primario es garantizar la seguridad del Estado afgano. Y los talibanes eran tan inteligentes para darse cuenta. Eso es lo que yo no sé. Eso es lo que yo no sé. Y parece que ellos no tienen control de todo porque fíjate que los atentados que se hicieron hace pocos días no fueron ellos. Porque ellos son enemigos del Estado Islámico también. Pero está en tu país. Está operando. Y evidentemente tú no lo controlas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Y qué tan grande es el Estado Islámico? No, ahora mismo son células. ¿Células aisladas? Sí, aisladas. Sí, aisladas de algunas decenas de personas. Pero eso, en un país tan grande, con un gobierno central débil. Y con tanta pobreza. Y con tanta pobreza. Nadie sabe. Si volvemos otra vez a la, como decía una persona el otro día, a la parte dos del yihadismo. O sea, eso no lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Sí, eso no lo sabemos. ¿Será Estados Unidos suficientemente inteligente o quizás no es inteligente, yo pienso, de no aplicarle sanciones y mejor que sean ayudas? O sea, como esto que tú me dices de no exigirle tanto con los derechos humanos quizás a una sociedad que no es democrática. No, eso no va a pasar. Estados Unidos va a seguir con su discurso. Porque ya, de por sí, fue humillante la salida. Fue humillante el resultado. Porque no hay forma elegante de perder una guerra. Sí, claro. Cuando usted pierde, usted pierde. Y ellos perdieron. Entonces, yo no creo que se van a relajar los estándares porque sería el colmo que después que tú duraste todo este tiempo, ahora tú digas, mira, es verdad, vio la derecha humana. O sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, razón por la cual Estados Unidos va a mirar para otro lado. Eso es lo que va a pasar ahí. China, que es quien entiende, será el mayor beneficiario de esa salida de los Estados Unidos. Yo creo que no está viendo algo. Y es que si la seguridad no se logra consolidar, alguien más va a tener que de nuevo brindarle apoyo al gobierno para poder hacer de ese país un país estable. Y si eso pasa, el que haga eso le va a costar mucho dinero como le costó a los Estados Unidos. ¿Pero quién podría ser? No, yo no creo que a nadie le interese. No creo que a nadie le interese. Ahora, China tiene grandes inversiones. Ya no es inversión para el gobierno directa, pero tiene grandes inversiones. Tiene grandes inversiones, sí. De hecho, y el oleoducto. Hay un oleoducto, pero volvemos a lo mismo. La paz. Ajá. Si no hay estabilidad política y seguridad, nada de eso funciona. Ni oleoducto, ni mina, ni nada. Entonces, ese es el reto que tiene el Talibán. Y la economía, olvídate que irá de mal en peor, por lo menos por este próximo año. Porque ellos todavía ni siquiera han construido un sistema de alianza. Apenas fueron reconocidos por China, por Rusia. Un puñado de países. Eso toma tiempo. Porque si no hay un reconocimiento y no hay una legitimidad, no viene el capital. Y si no viene el capital, ¿qué tú vas a hacer? Porque tú no exportas muchas cosas. Entonces, ese es el tema. Pero los chinos apuestan, ¿eh? Sí. ¿Y les conviene apostar porque están solos ahora mismo ahí? Están solos, están cerca y hay muchísimos recursos que ellos necesitan. Pakistán, ¿qué pinta Pakistán? Pakistán es la mano detrás del escenario. Pakistán es lo que hace que el Talibán gane la guerra. Los servicios de inteligencia pakistaníes, desde que yo estudiaba en los Estados Unidos en el 2008, están diciendo los americanos que juegan un doble juego. Por un lado, dije aliado de los americanos en la lucha contra el terrorismo. Pero por otro también, cede y apoyo al terrorismo. Y diréis, ¿por qué Pakistán le interesa a eso? Bueno, porque acuérdense que Afganistán fue y será siempre, por un asunto geográfico, el tablero de juegos de los intereses de la India y de Pakistán, que eternamente, ustedes conocen que hay un conflicto ahí de nunca acabar. Entonces, Pakistán siempre ha sido la mano fuerte en Afganistán, precisamente por la conexión del sistema de seguridad estatal con el Talibán, que siempre ha sido el grupo militar más poderoso dentro de lo que hay en ese país. Entonces, Pakistán está muy feliz de lo que pasó. De hecho, el Inran Khan, el primer ministro, una cosa ridícula, dijo el otro día que el pueblo afgano había roto las cadenas de la esclavitud celebrando que el Talibán. Eso es una ridiculez. Pero es porque ese obviamente es tu aliado. Ese grupo, no el país, ese grupo fue el grupo que tú apoyaste y obviamente eso va a significar que la relación de ustedes va a mejorar. Claro, todo es político. Todo es político. Entonces, ¿dónde fue que agarraron a Bin Laden? A Bin Laden. Claro, claro. Al lado de la capital de Pakistán. Entonces, ese es un país que ha jugado un rol importante. La India es un gran perdedor porque la India apostó mucho por el gobierno. De hecho, yo estuve leyendo que en los últimos cinco años la cooperación bilateral India-Afganistán que recibía el gobierno directamente fue de más de 3 mil millones de dólares. O sea, India apostó mucho a que el gobierno iba a fortalecerse y que se iba a sensualizar. Y Pakistán apostaba al gobierno y Pakistán apostaba a los talibanes. Al talibán. Y ahí obviamente sale beneficiado sobre todo Pakistán. ¿Cómo ellos monetizan este apoyo? Eso será interesante estudiarlo. No me queda claro. Porque Pakistán es un país que tiene muchísimos problemas en sí mismo. Sí, muchísimos. Muchísimo. Y arma nuclear. Y poca cohesión también social. Pero tiene un ejército que... Sí. Ese país se mantiene por el ejército. Y si ponemos en la balanza y comparamos Pakistán y la India, porque la India no se queda atrás, aunque tenga mucha pobreza. Es un titán. Es un titán. De hecho, va a ser la segunda economía después de China en unos años. ¿Cómo pudiéramos equipararlos, estos dos? Y esos territorios que están en pleito, en... ¿cómo se dice? Tiene un término. Entre Pakistán y la India. Cachimira. Disputa como Cachimira. Disputa. Bueno, Cachimira, en términos operativos, quien lo administra es la India. Sí. De manera arbitraria. Cortan el internet cada rato, reprimen muchísimo. Ese es un problema de nunca acabar. Además, los indios tienen un gobierno muy nacionalista, que obviamente apuesta por el divisionismo y la demonización del otro, incluidos los musulmanes dentro de la India, que ustedes recuerden que hay un problema grandísimo ahí, porque le han aplicado leyes discriminatorias. O sea, el tema religioso, Islam versus el hinduismo, y la idea de que la India tiene una identidad más del hinduismo que de otras religiones, es una idea debatible. Porque en la India hay muchos millones de musulmanes también, pero la gran mayoría no son musulmanes. Entonces, eso hace que el conflicto entre esos dos países se mantenga muy vivo. Pero, ¿tú crees que demonizan más a las ideologías en la India, hablando de ideología ya, incluyendo la religión, más que Pakistán? Porque Pakistán... Lo que pasa es que, a diferencia de la India, Pakistán no tiene un grupo religioso distinto al islámico que sea mayoritario. Claro. En la India tú sí tienes eso. Entonces, tú tienes, porque es un país mucho más grande en términos de habitantes, tú tienes cientos de millones de hindúes, practican el hinduismo, pero tú tienes decenas de millones de musulmanes. Entonces, cuando la mayoría aplica una regla arbitraria a la minoría, es más fácil verlo en la India que en Pakistán, porque en Pakistán no pasa eso, no hay millones de hindúes. Entonces, no podemos decir que es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Yo no estoy diciendo que uno es peor que otro, sino que la composición social de la India hace que se vea más ese choque. En Pakistán, que tiene miles de problemas internos, yo creo que lo que los malos unifica es su odio hacia la India, y eso es algo que los políticos han entendido muy bien. Claro. Es un país que está íntimamente atado a China, y bueno, China aparentemente sigue construyendo su esfera de influencia, y vamos a ver si le sale el juego. Y agrandando, y vamos a ver si le sale el juego en Afganistán. O sea, vamos a ver si... Parece que sí, hasta ahora. Vámonos a la pausa, y cuando vengamos háblame un poquito más de ese juego de influencia chino, y hasta dónde nos alcanza. Volvemos. Emil Chereno nos acompaña en esta entrega, y hablamos de Afganistán y de muchas otras cosas más, porque una cosa deriva a la otra. Te preguntaba, Emil, en el segmento anterior, el papel de China, está ganando la batalla en cuanto a todas esas conquistas internacionales, esas rutas de la seda, son una gran potencia, compiten con los Estados Unidos, quieren imponer, pues, todo una infraestructura para poder mover sus mercancías en el entorno inmediato. ¿Qué está pasando? Yo, bueno, yo creo que China, obviamente, es un actor de un peso político interesantísimo. La relación bilateral con Estados Unidos y entre Estados Unidos y China es, para los estudiosos de las relaciones internacionales y la geopolítica, el tema más importante y será el más importante en los próximos 15 o 20 años. O sea, esa dualidad es la dualidad más importante. ¿Cuándo lo alcanzará la India? Eso es una pregunta interesante. La India tiene unos problemas que no tiene China, enormes, en términos sociales. Por supuesto, además, tiene un gobierno distinto, que eso lo ayuda mucho a China. Sí, además también hay una, no es un país tan homogéneo. En China el 90% de la población es Han. Sí. Ah, que hay oigures, ah, que los tibetanos, pero esos son puntos porcentuales. Sí. En la India no. Entonces, yo no, a mí no me gusta compararlo. Ahora, en términos de Estados Unidos y China, que sí me parece que es una comparación interesante, yo creo que esa es una relación tensa, pero uno no debería ver desde la óptica de la Guerra Fría, que es el lente que la gente siempre se pone, porque es el referente inmediato histórico más cercano, sino porque, porque mira, el intercambio comercial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría, el año en el que fue más elevado, rondaba los cuatro mil millones, cinco mil millones de dólares en los ochenta, creo que fue como un ochenta y cinco. China y Estados Unidos anualmente intercambian más de quinientos mil millones. Pero era otra época, ¿eh? Era otra época. Pero lo que te quiero decir con cinco mil millones versus quinientos mil millones, es que el grado de interdependencia de las dos economías es enorme. Es que China es el mayor propietario, aunque se ha ido alejando un poquito, pero como quiera, los bonos de los Estados Unidos, aún, aún lo son. Entonces, esa. Es que no se puede divorciar. Ese grado de acoplamiento correcto es lo que yo creo que hace que un divorcio, en los términos en los que se expone, sea poco, de poco interés para ambas partes. Entonces, yo lo que creo que se va a mantener es un juego de luchar por nuestros intereses en el terreno de otro, como la guerra fría. Tú sabes, Mil, que cuando yo veía, seguro que estoy equivocada, pero me daba esa impresión. Cuando yo veía a Xi Jinping y a Donald Trump con aquellas batallas, a mí me parecía que estaban en una película haciendo un papel. No era así, porque es verdad que, de hecho, todo se repercutía en sanciones y demás. Pero ¿hasta qué punto pueden estas dos personas hacer una batalla campal y mediática? ¿Por qué crea mediática? ¿Y qué repercute en sus economías? ¿Hasta qué punto puede, debería de imponerse la sensatez? Bueno, eso es difícil, lo que se imponga la sensatez, porque la política, todo lo contamina, como dicen por ahí. Mira, lo principal es afectado por los aranceles, por ejemplo, de Trump a China, cuando comenzó el tema de que yo te pongo aranceles en la goma, que te Bueno, los propios votantes de él. Las cosas. No le convino. Entonces, lo mismo con los chinos. No, que vamos a poner una sanción a los americanos en respuesta al arancel de la goma, de que no vamos a comprarle soya para alimentar. Bueno, pero entonces la carne de cerdo sube y la gente se Es la intercontección que tú hablaste ahorita. Por eso yo creo que el status quo es lo que más le beneficia a los dos. O sea, que se mantenga las cosas como están ahora, China creciendo feliz. Ahora, China yo creo que va a tener que, inevitablemente, asumir mayores compromisos internacionales, porque China tiene el estatus por su economía de ser una superpotencia, como le llaman ahora de nuevo, increíble. Sí. Pero uno no ve que hay grandes operaciones chinas de cooperación bilateral o de intervenciones militares en otros lugares, defendiendo los intereses de China. O sea, uno no ve que China está quizás haciendo esos aportes que son necesarios para los bienes públicos globales, como lo han hecho otras potencias en otras épocas de la historia. Y ahí es que yo creo que Estados Unidos pues mantiene una ventaja estratégica. Además, le ha ido muy bien a China con su sistema de gobierno. Sí, le ha ido muy bien. Pero, ¿es eso a lo que aspira la mayoría de los seres que están en la tierra? No, pero espérate, lo que pasa es que el nivel de desarrollo de los chinos en ese momento no lo requería. Tú dirás que en 10 años, ¿qué va a pasar? Ya eso es otra pregunta. Y yo me la he hecho también. No, pero yo lo que digo es, ¿quiere usted? Vamos a hacer una encuesta global, vamos a ir a 100 países. No, no, pero vámonos a China. No, no, pero antes de China, olvidémonos de Estados Unidos y China por un momento. ¿A dónde usted le gustaría vivir? Ah, no, por supuesto. ¿Cómo usted quiere que su país se parezca? ¿Que se parezca a China? Claro. ¿O que se parezca a Estados Unidos? Pero es que a ellos le conviene ese ese régimen porque son personas totalmente rurales o eran, porque están saliendo, porque son personas que ahora son tecnológicas, pero y qué proporción. Entonces, ellos han vivido con una capa, como si fuéramos musulmanes adentro, a poder ser símil, adelante, pero una vez que los chinos comiencen a viajar como están pasando y todo, ellos se van a dar cuenta que eso no es el estilo de vida que ellos quieren. Esa siempre ha sido la apuesta de los intelectuales de Occidente, pero hay hay un pero, que hay que decir, una rayita. Mientras el gobierno le siga dando elevados niveles de riqueza material todos los años, quizá las preocupaciones políticas tengan un segundo plano. Es decir, si el país sigue creciendo, si el país sigue creciendo y las condiciones económicas se siguen dando, ¿por qué ponerme ya pensando en temas políticos? Ese es un tema interesante porque desde que yo comencé a pensar en esto, todo el mundo siempre ha dicho, China en algún punto se va a convertir en una democracia y mientras más rica, más democrática. Eso es mentira. Eso es una falacia. China está en su punto máximo ahora mismo de desarrollo económico y de grandeza económica y está más autoritaria que nunca. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo tú explicas que el país le haya ido tan bien en términos económicos y el gobierno sea cada vez más autoritario? Bueno, algo está recibiendo la gente a cambio de ese autoritarismo. Está conforme, claro. Claro, 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 claro. Yo estuve en el 2019 en Chile. Justo un mes antes de que se saliera el primer caso de COVID. No traje COVID al país. ¡Guau! Y a mí me dejó absolutamente estupefacto conversar con algunos jóvenes, clase media y clase media alta, sobre lo que ellos pensaban de su país. O sea, que cómo tú te sientes, te gustaría vivir en otro lado. Y ellos todos decían, nosotros queremos hacernos ricos aquí y quizás retirarnos en otro lugar. Pero no hay una tierra con más oportunidades que China. Verdad. Sí, porque es que es pleno desarrollo, pero es que es verdad. Decían ellos. O sea, mira lo que le está brindando el Estado. Y yo le pregunto, ¿y el tema político? El tema político a mí no me interesa, porque mis hijos van a vivir mejor que yo. Y los hijos de mis hijos probablemente vivan mejor que mis hijos. O sea, yo tienen una expectativa de crecimiento. Porque es que piensan a largo plazo. Claro, que no la tenemos nosotros en occidente. Pero mira cómo te dijeron, me llama la atención que digan quizás retirarnos en otro lugar. ¿Por qué? Bueno, porque hay un tema. Varios te dijeron eso. Sí, el tema ambiental. Es un tema que la gente no ve mucho, pero tiene un peso grande en China. China es un país muy contaminado. Sí, muy contaminado. Y eso es algo que la clase más alta ya están viendo las consecuencias. Por ejemplo, en Beijing, este tipo, no camina en la calle. Él anda en su vehículo, su vehículo tiene un sistema de aire filtrado. Él llega a su oficina, tiene un O sea, que está a ese nivel que no camina en la calle. Pero no es porque no se pueda caminar, porque yo caminé. Sí, claro, claro. Sino porque ellos saben que se están exponiendo a unos niveles de contaminación altos. Wow. Entonces, ese cambio en el estilo de ¿Tú lo sentiste? ¿Lo sentiste en la calle? Sí, se siente. Porque yo fui a China, pero hace unos 20 años. Y yo no lo sentí. Se siente. Se siente el olor. Pero yo no soy un experto en eso. Yo no te puedo decir. No, pero sentiste el olor. Sentí un olor, un olor pétido. Pétido, un smog en la ciudad suciente. Mucho más en Beijing que en Shanghai. Shanghai es otra cosa. Sí, otra cosa. A mí Beijing personalmente no, no sé, como que no conecté mucho, porque es muy gris, es muy burocrática. Esa es como la ciudad política. Shanghai sí es interesante, porque Shanghai es la China internacional. O sea, aquí están todas las cadenas de fuera. Nosotros hablamos mejor inglés. Y es lindísimo. En Beijing yo pasé trabajo con el inglés. Sí. O sea, no mucha gente habla increíblemente. Bueno, cuando yo fui no hablaba nadie en Beijing. Nadie hablaba. Incluso no te cogían tarjeta de crédito muchas veces. Un lío. Ajá, sí. Entonces, ese es un país que tiene un futuro promisorio, pero yo no estoy convencido de que se va a convertir en más democrático a medida que sea más rico. Para mí, esa democratización y ese deseo de libertad va a venir cuando ya las riquezas materiales no sean lo que son hoy, una prioridad, porque es un país que viene de una pobreza muy fuerte. Exacto. Entonces, este salto de la riqueza a la pobreza fue muy breve. Claro. Hay que esperar que eso se interiorice. Hay que esperar que menos jóvenes estudien ingeniería, como le pasa a los japoneses, por ejemplo, que tienen una crisis de ingenieros, porque ahora todos los jóvenes quieren estudiar historia del arte, arquitectura, decoración de interiores, filosofía. Pero esas son cosas que vienen cuando tú tienes tu problema materiales básicos resueltos y un estado que funciona. ¿En Japón? ¿En dónde tú dices Japón? En Japón. Está pasando eso. ¿Entiendes? Entonces, quizá los chinos en un par de décadas comencemos a ver esa situación. Pero por ahora no. No, yo creo que eso se mantiene. Muy interesante ese análisis que tú haces de la sociedad china. Yo lo comparto contigo. Bueno, Afganistán, ya nos quedan pocos minutos. Afganistán, ¿cómo se refleja su situación en el mundo, Emil? Bueno, el impacto en el mundo todavía es muy temprano para... ¿Tendrá algún impacto? Yo no sé. Yo no creo que mucho. No mucho. Yo no creo que ese es un país... Yo creo que Afganistán le va a pasar... Más allá del oleoducto que hará... Y me da pena, me da pena esto decirlo. Pakistán. Pero yo creo que le va a pasar un poquito lo que le pasa a Haití con los medios. Fíjate que tú entras a un periódico y digo, ¿qué está pasando en Haití? Nadie reporta nada. Y hay muchas ocurrencias. Yo que vivo dando el seguimiento al tema. Muchísimas, muchísimas. Muchísimas, diarias. Nada más cuando hay un terremoto, cuando mataron al presidente. Ahí reportan. Son exactos. Entonces, yo creo que Afganistán le va a pasar un poco eso. Eso es algo que ocurre cuando hay un grado de involucramiento muy fuerte de la comunidad internacional con un país. Viene lo que le llaman el donor fatigue o el cansancio de los donantes. Que ya no quieren saber más de ese país porque duraron 20 años fuñendo con eso. Entonces, yo creo que viene eso. Viene un periodo ahora si el talibán no se radicaliza. Exacto. En el que Afganistán nadie va a hablar de eso. Vamos a concentrarme en cuál es el próximo problema ahora. Amir, pero qué bueno es hablar contigo porque aquí parecemos que estamos en la sala de la casa y entonces lo malo es que tenemos ya que despedirnos porque ahora yo te iba a comenzar a hacer la entrevista de Haití. Un placer para mí estar contigo. Gracias, Amir. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto ustedes como nosotros aquí sentados hablando de cosas internacionales que parecen lejanas pero tienen una conexión con el mundo muy fuerte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!